Un primer invitado de lujo en la casa, señoras y señores. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre Luis Miguel Concepción Montiel. Aquí tenemos, señoras y señores, a Elika. Hola, guapa. Oye, que sirve, tronzón. Allá la vida. Esto te pesa. Cuanto uno entiende eso, cuánto le da. Vale plata, vale plata. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Me siento en la silla caliente, caliente. Oye, tú eres mi consuelo. ¿Cuánto tú mides? Yo, eh, unos cinco creo. Párate, Pabé. Párate, párate al lado de Jackie, Pabé. Párate, Jackie, pero Jackie te anda con A, párate, Jackie. No, pero yo me los quito. Ahora quítatelo, quítatelo, Pabé. Jackie, tú estás en tacón y tal, también. No, ya estás más chica. Yo quiero ver, Pabé, dale, dale. What's up? Ahora abrázala, ahora abrázala. Este es mi consuelo. Me ha dejado como una poquitita. Vamos a conocer un poquito más de este hombre. Ay, no. Vamos a conocer un poquito más de él con unas fotografías que hice que trajiste. O te consiguieron. O te consiguieron. ¿Tienes miedo? Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué recuerdos te trae ver esta imagen? ¿Dónde estás? A ver, búscalo en la casa. A ver cuál es. Ay, eh. Una cara de bebé, que Dios mío. Estaba joven. Estaba cachorro. Cuéntanos de tu experiencia en el primer guerrero. Bueno, la experiencia del primer guerrero fue algo que me escaltapultó a grandes cosas. Tebemac me hizo subir de nivel a nivel de popularidad. Creo que me incentivó a seguir más adelante y después vino mi primer campeonato mundial por la ayuda de Tebemac. Y el primer guerrero que me dio ese empuje para... ¿Esto hace cuánto tiempo fue, Mika? Cuéntanos. Eso fue en el 2007, sí. ¿Cuánto? Después de que saliste de ahí, han pasado ya, ¿qué? ¿Ocho años? Como ocho años. ¿Cómo tú sientes que has evolucionado en estos ocho años? Bueno, muy bien. Me han pasado muchas experiencias en mi carrera boxística. He tenido tropiezos. Pero así mismo me he levantado con la ayuda de Dios, gracias a Él que me da esa fuerza para seguir todos los días luchando por... Claro. Buenísimo. De hecho, tú vienes ahorita a hablarnos de algo. Cuéntanos de qué se trata el evento para que puedas hacernos una invitación porque todos estamos súper interesados en verte también. Bueno, sí, le venía a hacer la invitación para el nocao a las drogas. Va a ser el 17 de diciembre en Roberto Durán. Voy a estar defendiendo ese cinturón que me gané en México cuando derroté al Tornado Sánchez ahí en Hermosillo, México. El primer campeón ahorita mismo en derrotar a un mexicano en su patio y traerse ese cinturón de campeón. ¿Tú andas con ese cinturón todo el día por ahí en la casa o nada más para hacer un show? Bueno, aquí en TVN. Oye, vamos a meterle un poquito de sazón a este. Vámonos con las preguntas calientes, calientes. ¿Estás preparado? No, no. ¿No estás preparado por irme? Vamos a tirar. ¿Qué prefiere más el nica, las mujeres o el guaro? Ay, a la vez. Tiene que coger una sola. ¿Las mujeres o el guaro? Las mujeres, claro. Ok, y otra pregunta. Dicen los rumores que tú en algún momento tuviste problemas de alcohol. ¿Eso es verdad o es mentira? No, eso es mentira. Eso es mentira. ¿El nica está casado, comprometido, soltero, divorciado, vido? Lo dejo incógnito. Ah, no, 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 no. Aquí hay mujeres que quieren saber y necesitan saber. Ven acá, ¿tú alguna vez has llevado ese cinturón en Peñaco para averiguar nada más cuánto dan por eso? No, ya yo no me respeto más. Eso, uh, vale plata. ¿Cuánto? Sí. Tienes ganas que ya fuiste a pesarlo allá para que fuera a estudiar un ratito. Uno nunca sabe. ¿Uno nunca sabe una empresa? Como 20 mil dólares. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cuánto que son 20 mil dólares? Se puede perder. ¿Tú tienes algún problema con Franklin o quieres a Franklin o simplemente lo soportas? No, no, él es mi amigo. Más le vale que sea tu amigo, hermano, porque si no le va a ir muy mal. Me ahorcan. ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo invito el 17, ya saben, no falten a mi pelea el 17. Yo tengo una última petición para ti. Dime, mi amor. Yo necesito que tú hagas esa voltereta, Priti, que tú hagas. Ah, claro, ¿cómo no? ¡Ay, yo te lo cuido! ¡Yo te lo cuido! ¡Yo te lo cuido! ¡Dame! ¡Dame yo! 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 Oye, hay otro que... Bueno, Gio, háblame de Gio. Venimos de los chiquititos a lo grandotote. Hay alguien por ahí que calza 15. ¿Cuánto tú calzas? ¿Y te da por eso? ¿Cuánto tú calzas, Nika? ¿Cuánto tú calzas, Nika? Vamos a 39. Por aquí tenemos uno que calza 15, pero dice que son dos pies izquierdos. Vamos a conocer más de los pies de Gio. El Nika sí baila, yo lo he visto. Chao, chao, me llevo a ir para mi casa. Bueno, vamos a ir para la casa de Gio. Chao, chao.